Música Con este merengue que vengo a demostrar Con este merengue que vengo a demostrar Ay que la música nuestra es muy popular Ay que la música nuestra es muy popular Ay que es muy popular la música nuestra Música Yo vivo cantando fiesta de acordeón Yo vivo cantando fiesta de acordeón Ay porque yo la llevo en mi corazón Ay porque yo la llevo en mi corazón Ay en mi corazón Porque yo la llevo Y llego Y llego Y Hola Tico Sán En la pared Oye Germán Bueno Y coleccionista típico Punto con Música 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 Ay mi amigo Ay Ay Y También Música 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 ¡Voy hacia abajo! ¡Let's go! ¡Los que más los loco! ¡Oye! ¡Rolando Cabrera! ¡Rolando Cabrera!